Escuché que Ariana Grande hizo un cover de una canción de Nat y Leo. Yo me conseguí un nuevo en una banda porque vi que Nat hizo lo mismo. Leo es tan cool que ya hasta le pedí a mi papá que me dijera Leo. ¡Ya te dije que no! Creo que las máximas influencias que me enseñaron. Nat y Leo influenció máxima en la música de Morán, sin duda. Básicamente Nat y Leo. Yo me hice novia de Pablo para estar más cerca de Nat. Una vez vi a Leo haciendo teatro musical y desde entonces quiero ser cantante y actriz como él. Nada tienen de especial Yo en los quince pensé, quedo siempre a amar Yo moría por Oscar y ahora me cae fatal Hasta tuve un canal con mi ex novio Ramiro Tuve un novio pequeño Media metro y medio Otro fue gay Estuvo con él Neta, perdón Fue solo un beso Eso ya fue Está en el pasado Gracias a Dios No necesitas un vato ¿Qué me dices de mí, Simón? Ese es un amor Ese es un amor Es encantador A ese sí te lo bajo ¿Qué? Que toca muy bien el bajo Otro fue yo Otro fue que Gracias, X Oscar ni siquiera es mi ex Gracias, X Gracias, X Güey Gracias, X Por dejarte ir, él fue muy güey Gracias, X Gracias, Güey Gracias, X Algún día encontrarás A ese hombre perfecto Yo ya tengo el ideal Yo ya tengo el ideal Y se llama Leo O sea que a mi toca yo, Belén Hablaba de ti Pero quiero a alguien más Que me lleve a París Para amar al hombre correcto Hay que empezar Con uno primero Tú te amas, Nat Yo amo a mi cuyo Más seriedad Yo me amo mucho Vamos a cantar Gracias, X Güey Gracias, X Güey Gracias, X Gracias por guardarme tu vergüenza Gracias, X Mucho por guardarme tu vergüenza Gracias, X Mucho por guardarme tu vergüenza Brr Brr ¿Así? Scrub, scrub Scrub ¿Cómo? Nat Campos León Pato Ay, ya me cansé de mover así las manos Güey, es que esto dura años Oye ¿No mencionaste a Carlos? Ay, sí Hola, Carlos Hola, Carlos Los cae bien Los cae bien Sí ¿Qué traes en tu tupperware? Jicamitas Gracias, X Gracias, Güey Gracias, X Gracias, X Gracias, X Gracias, X Gracias, X